Hablando de la academia, pues sí, una lamentable noticia que se vivió el día de ayer fue la muerte de Willy, del maestro Willy, del entrañable Willy Gutiérrez dentro de la academia. Willy Gutiérrez fue un maestro de varias generaciones y realmente, pues, logró no solo empatizar con sus alumnos, sino también con el público. Era de esos maestros que sí querías, de esos maestros entrañables. Pero mucha gente desconoce que él fue maestro de canto de muchísimos, muchísimos famosos, mucho antes de la academia. De Verónica Castro, por ejemplo, o sea, lo que canta Verónica Castro se lo debe a Willy Gutiérrez. No, pues ahí sí nos quedó debiendo el maestro. No, no, pero es que cada quien sus capacidades, o sea, mi Verón no es la cantante, pero aprendió a ser afinada y entonada gracias a Willy. Los Timbiriches, Diego Verdaguer. ¿Diego Verdaguer? Ajá. Pues Diego Verdaguer llegó ya hecho de Argentina, ¿no? Pero los cantantes nunca deberían de dejar de tomar clases. Florinda Mesa. También. Florinda Mesa también, por supuesto, que es una gran cantante, tiene una voz impresionante. Este, y muchos más, o sea, realmente fue un maestrazo, maestrazo. Que traió su hija Lisette, ¿no? Exactamente. Su hija Lisette, que después la conocimos a través de la canción de Nada Personal, y posteriormente pues como actriz conductora y cantante, además muy buena cantante. Realmente Willy Gutiérrez, pues fue un, fue un fregón. Fue un fregón, te voy a decir por qué. Llevaba muchos años sufriendo cáncer. Había pasado por muchos procesos muy complicados, según narra su propia hija, Lisette. Este, había sido una lucha muy ruda, muy muy ruda, era cáncer linfático, y había pasado por muchas crisis. Y en todas esas crisis había estado siempre con una muy buena actitud. Todavía en esta última etapa, recordemos que hace un paro de semanas estaban solicitando sangre, porque ya estaba muy grave. Y aún así, dice Lisette, estaba con una actitud de rey, con una actitud de señorón, y es que eso era lo que él les inculcaba a sus alumnos. Yo tengo una amiga que estuvo en la academia, que ganó la única academia de Estados Unidos que se hizo en Azteca América, Mariana, Mariana Vargas. La conozco desde antes de estar dentro de la academia, y somos amigos desde hace más de, ay, pues yo creo que veinte años seremos amigos, yo creo. Y entonces ella me contaba que ella recordaba, eso me platicaba, fíjate, como por agosto, septiembre que la vi, y me platicaba que ella tenía un lindo recuerdo del maestro Willy, porque siempre le decía, en cada revisión de concierto, le decía, Mariana, solo hay un primer lugar, ¿eh? Y le volvió a decir, y solo hay un primer lugar, y se lo metía a su cabecita, y entonces ella, quieras o no, como maestro, o sea, qué importante es como, porque le estaba diciendo, eres tú, pero solo hay uno, o sea, ponle turbo, ¿no? Y no, porque solo hay un primer lugar en esta academia, y Mariana ganó el primer lugar. Entonces ella recordaba mucho esas palabras que seguramente dentro del encierro y de la dinámica de la academia, le ha de haber ayudado muchísimo. Sí. Entonces, así cada uno de los exacadémicos que tuvieron la oportunidad de recibir, pues, enseñanzas y aprendizaje por parte de este, porque además este maestro sí era de los más dedicados, era de los más estrictos, pero también les decía, mira, hazle así, canta así, yo lo veía, porque te acuerdas que veíamos el 24-7, él es maestro de la primera generación, y por eso ayer muchos de sus exalumnos, por supuesto, postearon mensajes muy lindos, entonces, yo creo que dejó huella, yo creo que no hay nada en esta vida, nadie más puede dejar huella en esta vida que los maestros, ¿no? De lo que sea, pero los maestros nos dejan muchas cosas y son recordados por siempre, entonces, descanse en paz, así, tal cual, descanse en paz, ya no sufre, ya no hay dolor, y le mandamos un beso y un abrazo a Lisette, ella ve a veces este programa, obviamente ahorita no lo está viendo, pero si en algún momento le llega el mensaje, desde aquí la abrazamos de corazón, porque es una farandulera de corazón también, y le deseamos que ese corazoncito no se apachurre tanto y que recuerde lo hermoso que vivió con su papá.